Más fuerte, más fuerte, no pare, Dios, es para Dios, es para Dios el aplauso, no pare, la presencia de Dios está aquí en este lugar, le damos gracias Señor por esta noche, por habernos traído, por estar con vida Padre, gracias, apláudele fuerte que ese es el Dios que está aquí, el Dios vivo Señor, gracias Padre, más fuerte, Señor, esos aplausos Dios los está escuchando, gracias Espíritu Santo por tu presencia en este lugar hoy Padre, le damos la gracia, le damos la bienvenida en este lugar, gracias por venir, gracias a todos hermanos, todos los que se han conectado, le damos la bienvenida, mi nombre es Alejandro Ibarra, soy miembro de mi casa de oración y hoy tengo el gran privilegio de llevarles la palabra de Dios, llevar la enseñanza, gracias Señor por haberle permitido a nuestros pastores, fuertes, fuertes, le vas a dar, denle gracias a Dios porque Dios está orando, ahí donde tú no ves Dios está orando, Dios está sanando heridas, Dios está sanando las finanzas, Dios está sanando las relaciones, te damos gracias Padre, gracias Señor y le mandamos un saludo a nuestros pastores, donde quiera que estén, los bendecimos, que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos Señor, cuídalo, protégelo, que tu bendición, donde quiera que ellos pisen, ellos son tierra y pisan en tierra bendita Señor, guárdale su entrada y su salida, amén y amén. Y continuamos hoy con la serie Yo amo mi familia, esta ha sido una serie bien poderosa, nos ha hablado el Señor en muchas áreas, hemos tenido enseñanzas muy buenas, mi familia ha sido ministrada con esta serie y continúa usándonos, continúa usando las enseñanzas de esta serie, hemos tenido por ejemplo bendice proféticamente de nuestra pastora, hemos tenido cambia el destino de tu familia por el pastor y hoy Dios nos trae una enseñanza, nos trae un tema que también es importante en las familias, es importante la salud financiera y el tema de hoy se llama restaurando las finanzas. Si por favor me ayudan a orar por este tema, por esta enseñanza Señor Padre, te damos gracias por esta noche Señor, te damos gracias primeramente por tu presencia, por tu espíritu porque sabemos que estás aquí moviéndote Señor. Padre Santo, te pido que en esta noche seas tú moviéndote, usando mis labios, usando mi mente, usándome a mí Señor, soy vacía tuya, lleve esta palabra para que transforme, para que ayude, para que organice las finanzas de nuestros hermanos, que puedan aprender Señor, pon corazón y una tierra fértil en el nombre de Jesús. El primer punto que queremos tocar con restaurando las finanzas es con respecto y dejando saber que Dios está muy interesado en que nuestras finanzas estén saludables, que nuestras finanzas estén bendecidas y las finanzas son un asunto del corazón, que a partir de ahí, porque son asuntos del corazón. Porque lo podemos ver en el libro de Mateos, capítulo 6, versículo 21, donde dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¡Qué poderoso! Donde esté tu tesoro, yo les pregunto, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde ustedes ponen su tiempo? ¿Dónde ustedes están poniendo esos recursos? ¿Dónde están poniendo ese tiempo preciado? ¿Acaso lo estamos dedicando a la casa de Dios? ¿Acaso lo estamos dedicando a un hermano, a una hermana que está necesitado? También vemos que las finanzas son un asunto del corazón en Mateos, capítulo 6, versículo 24. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Eso, ahí más claro no puede ser. Dios nos está diciendo que Él está primero, que Él está primero por sobre todas las cosas, que lo busquemos a Él y a su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Y con respecto a este tema, yo les quiero dar mi testimonio. Y hace muchos años, muchos años, y mis hermanos aquí lo saben, yo comencé y estaba en un área de trabajo, en una industria que era el retail, las tiendas, vender. Y eso fue mi tesoro. Yo estaba enfocado en mi trabajo, mi tesoro estaba yéndose a esa área. Mi familia estaba en segundo plano. Dios estaba completamente lejos de mi vida. Y así, así estaba yo en retail. Mi tesoro no estaba alineado a la voluntad, al deseo, al propósito de Dios. Y la familia estaba sufriendo. Y por eso es que a Dios le interesa tanto que nuestros corazones estén con Él, estén alineados a Él. Porque si estamos nuestros corazones alineados a Él, nuestras familias son benditas. Nuestras familias están felices. Nuestras familias progresan. Nuestras familias salen adelante. Nuestros hijos serán benditos y heredarán nuestras, estas bendiciones. ¿Y qué pasó? Que fue tanto ese tiempo y ese consumo de, que me robaba todo, todo el tiempo. Eran 12, 14 horas. No habían fines de semana. Fue bien, bien desgastante. Mi hermano, Juan Carlos, me compartió una foto hace 9, 10 años cuando mi hija estaba, estaba más, bueno, estaba acabada de nacer. La presentamos aquí en el púlpito. Él me mandó esa foto. Ahí yo todavía estaba en los pasos de bebé con el Señor, conociéndolo. Mi esposa, sus oraciones, me trajeron a la iglesia. Y esa foto, yo soy delgado, como pueden ver, pero imagínense la mitad de esto. Era la mitad. Y era el consumo, el consumo de tiempo, el consumo de que me estaba comiendo las energías. Y mi esposa un día, aquí mi mamá está, clamó a Dios, ya no podía más. Ya era tanto, tanto el, el, la frustración, la necesidad de mí, que la ayudara, que, 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 que pudiera estar criando nuestras hijas, bendiciéndola, apoyándola, que ella clamó a Dios. Ella clamó a Dios y le dijo, Señor, no puedo más. Eso fue un 4 de julio. Imagínense, yo no podía, yo no podía estar en los holidays con mi familia, que todos los holidays eran siempre dedicándose al trabajo. Era cuando más se vendía. Y, y Dios le respondió. Dios le respondió a mi esposa y le dijo, no te preocupes, que yo le voy a enseñar. Y las enseñanzas de Dios a veces son, son duras o son difíciles. Y Dios me, ella me llamó y me llamó y me dijo, mira, yo clamé a Dios, ya no puedo más. Y él me dijo de que te iba a enseñar. Y yo le dije, no, no, no. Dios no te puede haber dicho eso. Dios no te puede haber dicho que, que yo tengo que aprender. Dios no te puede haber dicho. Y yo le colgué. Y, y así fue que un mes después, fue un 4 de julio, un mes, el mes siguiente. Ya yo no estaba en tienda. Había salido completamente. Dios me sacó a la fuerza. Y yo estaba sin trabajo en ese momento. Y mi esposa estaba feliz, contenta. No había sustento en la casa. Ella era la que mantenía la casa. Pero ella estaba feliz. Imagínense a qué punto llegó esa, ese, 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 ese consumo de tiempo, de energía, completamente separado de Dios. Pero Dios, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que te respalda cuando tú oras por él, cuando tú clamas a él. Y Dios nos respaldó todo el tiempo. Esa fue la oportunidad y el plan que Dios tenía puesto para nuestras vidas. Y comencé en otra área completamente. Comencé en el área de la, de la economía, la finanza, la contabilidad, los impuestos. Y eso fue lo que yo había estudiado. Y maravillosamente, milagrosamente, el caíros de Dios, el tiempo de Dios fue acelerado. Ha sido un milagro como Dios ha transformado nuestra, nuestra economía, ha transformado nuestra, nuestra empresa, ha transformado nuestra, nuestra vida. Ya yo puedo compartir con Dios, ya yo puedo servirle a Dios, ya yo puedo estar con mi familia, criar a mis hijas. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Y gloria a Dios que ya pudimos salir de esa etapa y las oraciones son muy importantes. Dice Timoteo 6.10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sin sabores. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Dios no te dice que, que no es importante. El dinero es importante para, para avanzar el reino de Dios. El dinero es importante para, para ayudar a un hermano que necesita, para ayudar a ese enfermo, para, es importante, pero no te puede robar tu corazón, no te puede quitar y quitar a Dios del primer lugar. Lo segundo que queremos mencionar en este tema de restaurando la finanza y es dejar claro que el dinero sigue la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cómo así es la ley de la siembra y la cosecha? Sí. Sabemos que si sembramos, vamos a recoger. Si sembramos amor a nuestros hijos, vamos a recoger eso. Si sembramos amor a nuestras esposas, vamos a tener un matrimonio duradero, vamos a tener un matrimonio que vamos a poder sobrepasar toda tempestad, toda dificultad. Eso es lo que hay que sembrar. Enfocarnos en sembrar cosas productivas. Enfocarnos en sembrar cosas que avancen en el reino de Dios. Yo les pregunto, ¿qué hemos estado sembrando en las últimas semanas, en los últimos meses? ¿Qué es lo que hemos estado sembrando? Los jóvenes que están aquí hoy, muchos de ustedes han estado sembrando, estudios han estado sembrando, preparación han estado sembrando, dedicación y Dios les dice que ese sacrificio, esa siembra que ustedes han tenido va a traer gran cosecha, va a haber una cosecha grande. Ustedes van a ser esos líderes de esta nación, ustedes van a ser los líderes de esta ciudad, ustedes van a ser los pastores de mañana. Esas semillas que ustedes han estado sembrando y a los empresarios también les quiero decir, ¿qué es lo que ustedes han estado sembrando? Sus empresas, esas empresas que son columnas de esta casa, esas empresas que Dios las tiene listas para llevarlas a otro nivel. Pues si han estado sembrando en esta casa, si han estado sembrando en el reino de Dios, si han estado sembrando en sus empleados, si han estado sembrando en proyectos, Dios les dice que va a haber gran cosecha, que eso, las cosechas vienen y el tiempo de Dios ha acelerado, así como me aceleró a mí el desarrollo de mi carrera, así Dios le va a acelerar esas finanzas, le va a celebrar esas cosechas que ya están ya listas para recoger el reverdecer. Recuerden que este es el año de reverdecer y Dios lo dice, reverdecer, reverdecer en las finanzas también viene. Amén. Y lo dice Gálatas 6.7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Eso está claro, hay que sembrar y hay que tener la acción, no podemos estar parados, no podemos estar acomodados, tenemos que sembrar, tenemos que desarrollarnos, tenemos que invertir en nuestros proyectos, tenemos que ser creativos, no podemos estar esperando que nos caiga del cielo, hay que sembrar para poder recoger, eso es lo que Dios quiere, que sembremos, que sembremos y principalmente que sembremos en el reino de Dios. El mal manejo de la finanza dice que daña las relaciones y eso es una realidad. Cuando nuestras finanzas están dañadas, cuando tenemos problemas en nuestra economía, cuando hay desajuste, cuando no hay control de gastos, nuestros matrimonios comienzan a sufrir, comienzan a tener problemas, las relaciones con los hijos también comienzan a tener problemas. Entonces, Dios nos está diciendo hoy que tenemos que tener un orden con nuestras finanzas, que tenemos que organizarnos, que ser transparentes con nuestros matrimonios y las finanzas, que no es que tengamos una cuenta, ella tiene mi cuenta, yo tengo la mía, ella tiene la de ella, la mía, no, es una sola cuenta, es un solo Dios, es una sola. Y de esa manera, con esa transparencia, Dios nos va a hablar, nos va a enseñar y mostrar las áreas que tenemos que corregir, las áreas donde tenemos que cortar gastos, donde tenemos que cambiar el sentido de la economía. Tenemos que ser muy, muy transparentes y ser intencionales con lo que es el manejo de la finanza, para que nuestras relaciones no se dañen, para que nuestra familia no se afecte y para que el reino de Dios continúe avanzando, porque necesitamos que nuestra economía y que nuestras finanzas estén alineadas al propósito de Dios. Y hoy queremos dar tres pasos, tres pasos, tres pasos bíblicos de cómo manejar nuestra finanza, de cómo tener unas finanzas saludables. Y lo primero que Dios quiere que hagamos o que tengamos en cuenta para tener estas finanzas saludables es dar. Dios quiere que le demos a Él lo que es de Él, porque como sabemos todo proviene de Dios, Dios nos da la sabiduría, nos da la capacidad, nos da la inteligencia, nos da ese poder de generar riquezas, proviene de Dios, el 100% es de Dios. Nosotros somos administradores solamente, somos mayordomos de todo lo que Él nos provee y Dios quiere que entendamos que el dar y que veamos el dar de la manera que Él lo ve, que es en la manera de dar en porcentajes y que seamos transparentes, que seamos claros, intencionales y quiere que partamos con un punto de referencia y ese punto de referencia es determinando cuánto ganamos, cuánto ingresamos. Eso es el 100% de lo que Él nos ha proveído, ese es el 100% de lo que Él nos ha dado para que administremos. También Él nos pide que sepamos cuánto gastamos, qué porcentaje gastamos, qué porcentaje usamos de eso que Él nos dio, que Él nos proveyó. ¿Acaso estamos gastando el 50% de lo que ingresamos al mes, en la casa, en la familia? ¿Estamos gastando el 60, el 80, el 90, el 100? ¿Gastamos lo mismo que ingresamos? ¿O es que gastamos más? ¿Nos vamos en rojo? Dios nos hace esa pregunta. Quizás es buen momento hoy para decirle a Dios, necesito hacer ajustes, necesito hacer cambios en mi economía porque yo gasto más de lo que ingreso. Y ese no es el plan de Dios. Dios quiere que te sobre, que te sobre para que bendigas a otro, que te sobre, para que puedas crear otras empresas, que puedas comprarte tu propia casa, que puedas crear e invertir en otras cosas. Dios piensa en porcentajes y Él quiere que le demos en porcentaje. Eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 22. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso está claro. Dios ahí nos pide, nos llama a que le demos un porcentaje. En este caso fue el 10%. Si tu corazón, si Él te ha bendecido tanto que tú quieres darle el 15, el 20, aleluya. También lo vemos en el ejemplo de la viuda donde Jesús, en Lucas capítulo 21, versículo del 3 al 4, y dijo, en verdad os digo que esta viuda, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Imagínense, era una mujer pobre, viuda, desamparada y dio todo lo que tenía. Qué amor tenía por Jesús. Qué amor, que todo lo que ella tenía y qué confianza, porque ella sabía que Dios no la iba a dejar abandonada, que Dios la iba a sustentar, Dios la iba a respaldar. ¿Acaso nosotros estamos dándole a Dios de lo que nos sobra? ¿Acaso le estamos dando las migajas? Dios hoy no está, quiere que abramos los ojos. Dios quiere que seamos honestos con Él, que seamos transparentes, que le demos a Él lo que es de Él. ¿Cómo te puede ayudar? Dar. Dar es un don. Dar, te tiene que hacer feliz dar, porque el que da, Dios no quiere que le traigas migajas, Dios no quiere que le des de mala gana. Dios ama al dador alegre. Eso lo vemos, lo sabemos. Y esta es una casa que también da, que también ayuda, que también bendice a otras iglesias. Hemos visto en esta visita de nuestros apóstoles que los bendecimos y les mandamos un saludo. La nuestra iglesia ha bendecido a otras iglesias, ha construido casas en Guatemala, en los huracanes del año pasado, Honduras, Guatemala. Fueron enviados recursos, fueron enviados a Venezuela. Esta casa es de bendición y los recursos se usan para bendecir. Y Dios lo sustenta, lo apoya. Entonces, Dios habla en porcentaje, quiere que demos en porcentaje. El otro paso, o el segundo paso que Dios nos quiere mostrar en esta noche es que le demos, el segundo es que ahorremos. Dios quiere que ahorremos, que pensemos en esta palabra. A veces quizás esta palabra no está en nuestro diccionario, no la conocemos, no existe, porque es todo gasto, todo consumismo, todo, no pensamos en el más allá, no pensamos. Dios quiere que pensemos en nuestro futuro, en nuestro retiro, en nuestros hijos, que tengamos la provisión para cuando ellos vayan al college. Y antes de comenzar a ahorrar, tenemos que tomar algunas medidas. Y Dios dice que seamos un buen mayordomo, que seamos un buen administrador de todo, del 100%. No es solamente del 10, que le damos, ganamos, y el otro 90, lo malgastamos. Dios no dice eso. Dios quiere que seamos buenos mayordomos de todo. Y lo podemos ver, porque Él nos provee, Él nos da el sustento. Él confía en que seamos de esos buenos administradores. En Crónicas 29.14, ahí Él nos habla y nos dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Ahí Dios nos dice que Él nos los ha proveído. Y tenemos que ser obedientes, tenemos que ser esos administradores, de que nuestro Dios se sienta orgulloso de cómo administramos nuestras finanzas, de que se sienta, que confíe en que nosotros estamos administrando correctamente, 100%. Entonces, tenemos que administrar antes de poder ahorrar, tenemos que tener nuestros planes. El segundo punto que Él quiere antes de que comience a ahorrar es que salgamos de deuda. Esa es la intención de Dios. Dios no quiere que seamos esclavos de los acreedores. Dios quiere que seamos debt free, como le dicen en inglés, deuda, que seamos libres de deuda. Y Dios nos habla en Proverbios 25.28. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Y Proverbios 22.7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. La deuda crea estrés, la deuda crea tristeza, la deuda te enferma. Tenemos que entender que si estamos endeudados no podemos ahorrar. Tenemos que primero, el primer paso es salir de deuda, administrar nuestra economía. No todas las deudas, quiere decir que todas las deudas sean malas, sean dañinas. Hay deudas que son saludables. Y el pastor nos lo ha explicado en otras ocasiones. Por ejemplo, una casa. Si tú quieres un mortgage de una casa, eso es una deuda saludable. Porque en el tiempo esa propiedad va a adquirir, va a apreciarse. Y ahí estás ganando. Al final tú necesitas rentar, tienes que vivir en un techo, eso está creciendo. Y hay beneficios fiscales también. Cuando tú pagas intereses por ese mortgage, tú puedes coger deducciones en tus impuestos. O sea, hay deudas que son saludables. Las deudas estudiantiles. Si ya no queda más remedio, hay que coger una deuda estudiantil. Esa es una deuda saludable. Porque esos jóvenes que están con deudas, Dios les va a dar la capacidad de cuando se gradúe, ustedes pueden pagar esas deudas en el nombre de Jesús. Todas deudas en el nombre de Jesús es canceladas. Lo creemos. Hoy vamos a orar y administrar. Porque esas deudas, Dios dé las estrategias para salir de deudas. Hay veces que tenemos ese malo, ese vicio de nada más nos entra el cheque y enseguida es ir y a comprar. Es ir y a gastar. A veces, a mí me pasa también. Cuando necesito una herramienta, necesito una herramienta, porque eso es lo que a mí me gusta. Las herramientas. Yo quiero ir a Jondipo, ella me muestre que no, tenemos un proyecto. Y Dios quiere que entendamos eso. Una vez que ya salimos de deuda. Quiero dar unos consejos antes de salir de las deudas. Para salir de deudas, debemos comenzar haciendo un presupuesto. Tenemos que saber, analizar, decir, sentarnos. En el evento de matrimonio, ahí hicimos una actividad con los matrimonios. Y mostramos que tenemos que sentarnos como pareja y mostrar cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, qué nos queda, cuánto le dimos a Dios. Y planificarnos y organizarnos. Si hay que dejar de ir a ese restaurante un día o una semana, hay que tomar esa medida para poder salir de deuda. Y dice que no tomar más deudas, ese es otro paso para poder salir de deudas. Dice que pagarle las deudas que tienen los mayores intereses. Esos son pasos para poder eliminar las deudas. Negociar con los acreedores. Una vez que ya salimos de deuda, lo siguiente que viene es comenzar a ahorrar. Dios quiere que ahorremos. Dios quiere que tengamos un presupuesto, un fondo de emergencia. No podemos seguir. Y esta pandemia nos enseñó a muchos de que hay que estar preparados, que hay que intencionalmente tener fondos de emergencia para poder quizás ayudar a un hermano que se quedó sin empleo. Para poder quizás ayudar a nuestras familias que están pasando por una necesidad a otras, a las naciones. Y vemos un ejemplo en la Biblia que es muy impresionante, donde Dios nos muestra que es importante ahorrar. Y es en Génesis, donde José, con la sabiduría que Dios le dio interpretando el sueño del faraón, Dios le dijo que Dios le dio la capacidad de interpretar ese sueño. Y Dios le dio esa sabiduría para aconsejar al faraón. Y en la Génesis 41.35 dice, Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades. Y guárdenlo. Ahí le dijo, guárden. Guárden porque vienen épocas de dificultad, porque viene sequía, porque vienen pandemias, porque vienen recesiones. Necesitamos tener esos fondos disponibles. También, Dios nos habla con el ahorro. Y no solo crear un fondo, no solo crear un fondo para emergencia. Los expertos en finanzas dicen que después de esta pandemia, lo que ellos sugieren es que el fondo de emergencia sea no de seis meses, que sea de un año. Por lo que vieron con la experiencia, la cantidad de personas que se quedaron desempleadas y el tiempo que duró. Tienes que cubrir gastos y los gastos básicos que tú tienes en tu economía por un año. Ese es el primer punto para poder ahorrar. Tienes que tener un fondo de emergencia. Y lo segundo es ahorrar para tu retiro. Necesitamos ser intencionales en el ahorro para los planes de retiro. Que tengamos ese futuro cuando seamos esos ancianos. Que tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Que invirtamos desde ahora, lo antes que comencemos a invertir en nuestro retiro, lo mejor. Los que tienen empleadores y tienen esa posibilidad, eso es un beneficio grandísimo. Porque los empleadores te hacen un match, te igualan la misma cantidad que tú contribuyes, ellos te la igualan. Y ahí tú estás ganando. Eso es un beneficio. Los pequeños negocios, los empresarios que tienen pequeños negocios, también pueden contribuir a planes de retiro para ellos, para sus empleados. Pero principalmente para los dueños de negocios, los set plans. Y eso es un beneficio fiscal, aparte de que estás contribuyendo a tu retiro, estás cogiendo el gasto, la deducción. Vas a pagar menos impuestos. Entonces, de eso se trata. Dios quiere que primero le demos, que demos, que contribuyamos a Él. Segundo, que ahorremos. Y por último, que vivamos del resto. Que vivamos del resto. ¿Se puede vivir del resto? Dios quiere que seamos humildes, que veamos que con el resto se puede vivir. Seamos sensatos. Dios nos dice que separemos lo necesario de lo innecesario para vivir de ese resto. Y Dios le interesa que disfrutemos, que salgamos, que tengamos tiempo con la familia. Pero que seamos prudentes con el resto de las cosas. Que lo pongamos a Él primero. Que podamos ahorrar. En la misma manera que nosotros nos volvemos a Dios, así mismo Dios nos va a bendecir en todas las áreas. Dice, confía en mí y yo me encargaré de ti. Confía en ti mismo y tú te encargarás de ti mismo. Eso está fuerte. Es como prácticamente que Dios te está diciendo, te abandono. Si tú no me pones a mí primero, si tú no me pones a mí sobre todas las cosas, si tu corazón no se vuelve a mí, yo no te miraré. Malaquías 3.7 Malaquías 3.7 nos muestra Cómo Dios nos habla y nos dice Vuelvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Todos no sabemos Malaquías 3.10 Pero la condición es esta. Malaquías 3.7 Que es lo primero. Dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. El resultado va a ser que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde y ninguna plaga tocará su morada. Dios está haciendo un llamado. Dios está haciendo un llamado a que nuestros corazones se vuelvan a Él. Dios está haciendo un llamado a que nuestra mirada se enfoque en Él. Si le damos la prioridad que Él se merece, si lo alabamos, si lo exaltamos, Dios no exaltará a nosotros a su debido tiempo. Jesucristo no quiere tu dinero. No le hace falta tu dinero. Él te quiere a ti. Él te quiere a ti. Quiere a tus hijos. Él quiere que te vuelvas a Él. A ese tiempo que tú lo anhelabas. A ese tiempo que tú lo ponías por sobre todas las cosas. Si se pueden poner de pie. Eso es lo que Dios te está pidiendo esta noche. Dios te está diciendo que Él te quiere. Él está interesado en tu vida. Él está interesado en ti. Pero que tú lo busques primero a Él. Que no lo pongas en segundo plano. Que no le des las sobras. Dios te está diciendo esta noche. Hijo mío, ven a mí. Te he estado buscando. Te he estado llamando. He estado separado. Me has estado poniendo en segundo lugar. Y yo te quiero en primer lugar. Padre Santo. Esta noche, mira. Estos corazones. Estos siervos. Esta familia tuya. Y a todos los que se han conectado, Señor. Que quizás se hayan separado por alguna razón de ti. Padre Santo. Mira esos corazones, Padre. Que quizás hayan tenido algún dolor. Hayan tenido alguna herida. Esta noche Dios te está diciendo. Ven a mí que yo te voy a sanar tu corazón. Ven a mí que yo te voy a proveer todas tus necesidades. Trae todas tus cargas a Dios esta noche. Dios te dice, tráeme las cargas. Tráeme las cargas a mí. Que yo te voy a aliviar. Yo te voy a aliviar. Yo te voy a llevar a otros niveles. Te voy a llevar a esos lugares que tú no conoces. Dios te dice, Dios esta noche te hace una invitación para que analices, para que pienses en esta enseñanza, para que intencionalmente te propongas y te sientes con tu familia, con tu esposo. Que analices tus deudas, que analices tu economía, que lo pongas a él primero. Que intencionalmente pensemos en Dios. Pongan sus manos en posición de recibir en esta noche. Padre bendito eres. Señor, mira las manos que aquí. Estas manos, Señor, que han sembrado en esta casa, Señor. Mira estas manos, Padre Santo. Estas manos, Señor, que han sembrado en esta casa. Estas manos, Padre Santo, que te han puesto a ti primero, Señor. Padre, derrama de tu bendición sobre estas manos. Derrama de tu bendición sobre esta casa, Señor. Así como tu corazón se está acercando a Dios, Dios se va a acercar a ti. Y abrirá esa ventana donde los graneros no alcanzarán para llenar de la bendición tan grande que Dios tiene planeada. Ya Dios tiene esa cosecha. Dios está acelerando los tiempos. Todo lo que tú has invertido en el ministerio. Todo lo que tú has invertido en servirle a Dios, servidores, levitas. Todo ese tiempo, esa siembra. Dios te dice que gran cosecha te espera. Porque esa cosecha no es de aquí de la tierra. Esa cosecha es del cielo. Dios está diciéndote que tu gran cosecha es en el cielo. Porque tú estás sembrando en su reino. Tú estás sembrando para Él. Gracias, Señor. Te doy en esta noche porque nos has permitido entender esta ley de la siembra. Porque nos has permitido entender que debemos darte. Que nos has permitido entender que debemos ahorrar. Que nos has puesto y nos has dado un corazón humilde, sencillo. Que no nos afanemos. Gracias, Señor. Padre, venimos a ti cancelando toda maldición generacional. Que haya venido a traer deudas a la familia, Señor. En esta noche, en este momento, cancelamos toda deuda en el nombre poderoso de Jesús. Toda maldición generacional se corta. Toda pobreza generacional se corta en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. El nombre que es por sobre todo nombre. Porque hoy decidimos ponerte a ti primero por sobre todas las cosas, Señor. Derrama de tu bendición. Derrama de tu poder, Señor, en esta casa. Todos los que se han conectado, levanta tus manos y órale a Dios. Pídele a Dios que te renueve la fuerza, que te dé esa sabiduría. Para que tú puedas emprender nuevos negocios. Para que tú puedas entender, emprender, Señor. Nuevos estudios. Que nos preparemos, Señor. Padre Santo, desde ahora, te ponemos este comienzo a clase de todos los niños de mi casa de oración, Señor. Que tú estés alrededor de ellos. Declaramos un... Y activamos esos ángeles que los guarden, Señor. Porque esos son los niños. Son el futuro de esta casa. Tú desde ahora los proteges, Señor. Declaramos que este es un nuevo curso escolar y tu bendición, tu protección están sobre ellos, Señor. Guarda a cada uno de estos niños de mi casa de oración. A todos los hijos que se han conectado, Señor. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre. También te pedimos perdón en esta noche, Señor. Por cualquier falla, por cualquier mal manejo de nuestras finanzas, de nuestras economías. Nos ponemos a acorde, nos ponemos a cuenta contigo, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos. Si te hemos fallado en organizar nuestras finanzas, Señor, perdónanos. Gracias porque hoy me hablaste. Porque hoy me diste un nuevo comenzar. Me has hecho recapacitar. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Alabamos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Que es por sobre todo los nombres. Alábale a Dios. Alábale a Dios. Un momento con Él. Groña. Alábale a Dios. Tiene los oídos abiertos. Él te está escuchando. Está escuchando esas peticiones. Quizás alguien que está en un hospital. Quizás alguien que está necesitando esa oración tuya. Es el momento que te conectes con Dios. Que alces su voz. Que clames a Él. Que clames a Él porque Él te va a responder. Él está con los oídos atentos. Gracias, Señor. Gracias por esta casa, Señor. Gracias por cuidarla. Gracias por darnos esta casa. Por ser propietarios de mi casa de oración. Gracias por todos estos. Todos estos sembradores. Que dieron ladrillos. Que pusieron esos ladrillos en esta casa. Dios les dice. Yo he visto esa siembra de ladrillos. Cada uno de esos ladrillos los tengo contados. Y sé quienes lo pusieron. Yo tengo esa cosecha ya lista para que ustedes la cojan. Todos esos que han sembrado en la silla. En los proyectos de esta casa. Dios tiene la contabilidad de todos esos. De cada una de esas ofrendas, donaciones. Dios las tiene contabilizadas. Esto no se ha ido. Esto no se ha perdido en los libros del cielo. No, esto está contabilizado. Y Dios te dice. Hijo mío. Así como tú me has dado. Así como tú has sido obediente a mí. Así yo te respaldaré en todo. En todo. En todas las áreas. Tu matrimonio. En tu salud. En tus hijos. Esos niños que han estado alejados. Dios los tiene. Dios los trae con lazos de amor. Madre, sigue orando. Dios te está escuchando. Él sabe. Él ya tiene esos planes para tus hijos. Planes de bien y no de mal. Gracias, Señor, por esta noche, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti. Alabamos tu nombre. Te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, mi Padre, amado. Gracias, mi Padre. Te doy por esta noche. Por cada uno de los que se pudieron conectar. Por los que pudieron venir. Bendice sus vidas. Bendice sus matrimonios. Sus familias. Gracias, mi Señor. Amén. Te doy la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso a Dios. Dale fuerte. Gracias, mi Señor. Amén. 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 Amén.